¿Qué pasa con la operativa eléctrica de Montecarlo? ¿Qué pasa con la operativa eléctrica de Montecarlo? En la zona de la Plaza La Paloma, con la esquina de la intersección de la calle Almirante Brown. Bueno, lo que quedó por hacer y que se concretó ayer fue el reemplazo de toda la red de agua potable, desde la esquina del Correo hasta la esquina de la Asociación de Maestros, y después desde la avenida Libertador hasta la esquina de La Paloma, más o menos, de la zona donde está el escenario. Se reemplazó toda la antigua red de agua potable hecha en asbestos cemento por una red nueva de PVC, y se reemplazaron también válvulas, hidrantes y demás en toda esa zona, de modo que una vez que se haga la obra de la rotonda y toda la obra civil en la superficie, ya tengamos la red definitiva y sin necesidad, digamos, en previsión a evitar cualquier intervención futura que requiera por ahí romper la obra nueva que se haga. Así que esto fue más bien un trabajo preventivo, coordinado con la municipalidad y con la empresa que está ejecutando la obra, la empresa Kirchner Encarchano, de modo de, bueno, asegurar que ya no vaya a necesidad de romper en el futuro en esa zona. En ese trabajo coordinado con la municipalidad, quienes nos pusieron en antecedentes en forma previa de los trabajos que pensaban hacer, bueno, que tenían planificado, entonces desde la cooperativa también, coordinadamente con ellos, se fueron haciendo las modificaciones en la red eléctrica, cambiando el lugar, la línea, los postes de televisión e internet también y siempre requiere de un trabajo conjunto que felizmente siempre se está dando de manera coordinada para poder resolver las situaciones que se presentan en esos casos.